Y seguimos con temas de salud femenina. Un reciente estudio sobre las incidencias de cáncer de cuello uterino tiene resultados preocupantes porque viene a demostrar cómo han aumentado dramáticamente los casos entre las mujeres hispanas. Lourdes del Río tiene los detalles del informe y las medidas de prevención que recomiendan para actuar a tiempo. El cáncer del cuello uterino es generalmente más común en mujeres mayores y las investigaciones han revelado que afecta de manera desproporcionada a las mujeres afroamericanas. Ahora una nueva investigación revela que el cáncer de útero también está aumentando rápidamente entre las mujeres hispanas en edad reproductiva. Eso está relacionado directamente con ese acceso a la información y a la atención médica adecuada de forma preventiva. En 2018 las mujeres hispanas tenían la tasa más alta de cáncer de útero entre las mujeres jóvenes de edad reproductiva de entre 35 y 39 años, una tasa un 49% más alta que las mujeres blancas. Los casos han aumentado un 4% constantemente cada año desde el 2001. Yasmín Rosales está en el grupo de riesgo y con un historial familiar que lo complica. Yo me preocupo bastante porque en mi familia hay mucho cáncer, tanto de útero como de mama y siempre recomiendo un chequeo. No está de más ir al médico todos los años, cada seis meses para prevenir. Esta ginecóloga considera que es vital tomar acción antes de que sea demasiado tarde. Pasamos a esa educación masiva a estas edades más jóvenes, creando conciencia de la importancia de realizarse el papá Nicolau y la prueba de detección de virus de papiloma humano a tiempo, una vez iniciadas las relaciones sexuales. Adelina Oropesa reconoce que la falta de recursos en poblaciones de color es una realidad, pero entiende que siempre hay opciones. Si la persona por alguna razón no lo puede pagar, que busque recursos, que busque información, porque a veces tampoco es tan fácil acceder a la información, especialmente si pasas todo el día trabajando, si te ocupas en otras cosas. Entonces eso es la prevención, estar atento de tomarlo como una rutina. Irónicamente el cáncer del cuello de útero es uno de los que tiene índices más altos de supervivencia. El problema es que no da síntomas hasta que está en etapa avanzada. Por eso la importancia de los chequeos de rutina. No hay dudas de que son muchos los elementos a considerar en este aumento desmedido, pero por lo menos hay algo que las mujeres sí pueden controlar, cuidar de su salud y acudir a sus citas preventivas. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.